El Centro Teletón Calama no ha querido quedar ausente en lo que respecta a campañas de seguridad con motivo de la celebración de fiestas patrias, por lo que durante la mañana de este jueves entregó valiosa información a los conductores y peatones en el principal centro comercial de la ciudad. La verdad que este año como Teletón hemos querido sumarnos a lo que es el cumpleaños de Chile, la celebración de las fiestas patrias, pero esta campaña consiste en hacer una difusión y hacer un llamado a no colocarse en riesgo a una conducción responsable, a ser un peatón responsable, a disfrutar por supuesto de nuestras festividades, pero no a colocar en riesgo la salud de nosotros ni de los demás. Campaña que se realiza a nivel nacional, ya que anualmente ellos reciben en sus distintos centros alrededor de 200 personas que justamente han sufrido accidentes vehiculares en la celebración de estas fiestas. La verdad como institución todos los años recibimos 200 pacientes a lo largo de Chile, jóvenes de entre 17 a 25 años, producto de accidentes automovilísticos, con lesiones medulares que causan un severo impacto en su vida y en su familia. Así que un poco el llamado es que ojalá con esta campaña ir que vaya disminuyendo, ¿no es cierto?, esta cifra y que ojalá año a año vayamos recibiendo menos pacientes por esta causa. Recuerde una vez más que debe ser responsable y no poner en riesgo su vida. Detrás de usted hay una familia que lo necesita.